Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR93.3 FM, Aguadilla, y WZET92.1 FM, HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. Bienvenidos a Emociones con Sabor, con Madeline Rivera. Saludos, amigos y amigas de Emociones con Sabor. Mi nombre es Madeline Rivera, y les doy la más cordial bienvenida a este, su programa favorito de las tardes, Emociones con Sabor. Óigame, que hoy, eso es un programazo, lo que hay está lleno de información valiosa, oiga, y de valiosos colaboradores, sí, porque vamos a contar hoy con la colaboración de Astrid Seguí, de Maternidad Feliz, y vamos a continuar el tema de la lactancia, que ya comenzó hace un par de semanas, pero nos va a hablar específicamente sobre el vínculo emocional que se va creando durante la lactancia entre ese bebé y esa mamá. Porque, mire, ese vínculo emocional es importante, pero nadie más que ella conoce sobre el tema. Además, vamos a recibir también a Eugenio Crespo, de El Albergue de Animales Villa Michel, en Mayagüez, discúlpenme. Mira, y nos va a hablar sobre un tema que más vale que escuchen bien, porque si bien hace calor para nosotros los seres humanos, esto es un calor de Dios Padre y Señor mío, pues para los seres de rabo, como yo digo, o de Otuco, ¿verdad? Como el de aquí, mire, el golpe de calor, hay que tomarlos en cuenta, hay que tomarlos en cuenta, y para eso viene a hablarnos Eugenio Crespo sobre cómo protegerlos a ellos y cómo darle esos momentitos de fresquito y cómo protegerlos de la ola de calor. Y David Portalatín, CPA, nos viene a hablar, mire, nos viene a educar financieramente, pero esta vez con un tema que a veces trae mucha fricción entre dos personas. ¿Cuál es ese tema? La importancia de la educación financiera en la pareja, porque hay que hablarlo, hay que hablarlo. Así que mira, con eso y más, arranca Emociones con Sabor, y si nos estás escuchando es porque está sintonizado a través de Red 93.7 FM, a través de Radio Grito 1200 AM, 93.3 FM y 92.1 FM HD4. Además, a través de Cumbre 1470 AM, 106.3 FM, éxito, 1530 AM y 98.3 FM. Oiga, a todo lo largo y lo ancho de Puerto Rico, Norte, Sureste, Oeste y Centro de Puerto Rico conectados a Emociones con Sabor, pero también el mundo entero, como a través de Facebook Live, sí, o a través de YouTube, porque cada vez que cuando terminamos los programas queda grabado y usted puede entrar a YouTube también y lo puede ver y puede repasar todos los temas interesantes que traemos y cuando yo hago las recetas también las puede repasar. Mira, y también puedes ir al mercado de aplicaciones, escribes Radio Grito y descargas de forma gratuita la aplicación Radio Grito. Eso quiere decir que puedes estar conectado a toda la programación extraordinaria que ofrece Radio Grito desde por la mañana hasta por la noche, los siete días de la semana. Es como la TH, a toda hora está Radio Grito para ti. Mire, le voy a decir, si está por ahí usted solo o sola en la casa, se monta en el carro solo, se va al cine solo, se sienta a comer solo, hace ejercicio solo, de vez en cuando uno necesita sus momentos de soledad, de tranquilidad, de esparcimiento, de uno reflexionar, mirar los árboles, el mar, pero de ahí a vivir en completa soledad, mire, suave, suave con eso, vamos a escuchar lo que te voy a decir, y no es una idea mía, es que el jefe de salud pública de Estados Unidos, director de salud pública, ha declarado una epidemia de soledad. Esto lleva tiempo, esta epidemia, yo que trabajo con tantas personas en mis sesiones de coaching y en conferencias, es algo que se me acercan y me hablan sobre cuán solos se sienten, cuán solos o cuán solas, incluso cuando doy coaching para adolescentes, eso es algo que se repite, y no solamente por esa etapa de vida de la adolescencia, sino cuando yo hablo con ellos realmente experimentan una soledad mayor. Mira, y mira cuán grande es ese sentido, que el aislamiento generalizado en el país es comparable, cuando usted vive solo, absolutamente solo, está haciendo todos los días actividades solas, o se mete en su casa y no quiere salir, se compara a fumar hasta 15 cigarrillos al día, eso es mucho, así que ojo, si me estás escuchando y de repente dices, oh, espérate, me estás prendiendo unas bombillitas, estoy haciendo checkmark en todo lo que está diciendo Madeline, bueno, pues vamos a buscar apoyo, vamos a buscar ayuda profesional, tenemos aquí el doctor Coca, yo como coach, estoy siempre a la orden de ustedes, mi número de teléfono, 787-602-6083, 787-602-6083, y te puedo acompañar a través de muchas preguntas, a través de ejercicios, mira, a que tú contestes por qué, el global es la raíz de esa soledad, ese sentimiento y ese aislamiento, ahí, mira, hay que salir y hay que buscar apoyo, hay que buscar ayuda, claro que sí, mira, por otro lado, vamos a hacer ejercicio, vamos a hacer ejercicio y no solamente caminar o correr, no, 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 hay que hacer pesas, usted sabe por qué, porque de los 40 años en adelante, anualmente perdemos el 3% de la masa muscular, como es, así que hacer pesas, no tiene que ir a un gimnasio, uno compra unas pesitas de 2, de 5 libras, de 10 libras, hasta las bandas, estas elásticas funcionan como pesas, mire, y a comer proteína, proteína que es lo que realmente nos apoya a desarrollar masa muscular, es importante porque es lo que nos protege ante accidentes, ante dolores, esa masa muscular, ya sabe, hacer ejercicio de peso, mire, le quiero dar las gracias a Pura Energía, a los líderes, en Energía Renovable en Puerto Rico, llámelos, para que le den una orientación completa sobre los diferentes productos en Energía Renovable que ellos ofrecen, no solamente para su residencia, sino también para su negocio, los consigue en el 787-230-9070, 787-230-9070, necesitamos energía, mire, 24-7, y el sol es gratis, ese rubio da, pero fuerte, así que, ¿qué tal si él está ahí para nosotros? Pues vamos a utilizarlo, y los líderes en Energía Renovable, definitivamente es pura energía, y en cuanto a nuestra educación financiera, y nuestros chavitos, que hay que ponerlos a, a trabajar para nosotros, qué mejor que ir a la cooperativa de ahorro y crédito de Aguadilla, mire, ellos tienen dos sucursales, una en el pueblo de Aguadilla, y la otra en la carretera 107, pero más fácil, puede ir a www.aguacob.com, y allí usted va a ver todos los servicios que ofrecen, las ofertas que tienen, todas las cuentas que ellos ofrecen, así que ya sabe, cooperativa de ahorro y crédito de Aguadilla, bueno, ya usted hizo, pregunto yo, la agenda para el fin de semana, sí, porque hay muchísimas cosas que puede hacer con su familia, y mire, no necesita de esto, los chavitos, los chavitos, el cachín, cachín, bueno, necesita, necesita para echarle gasolina a su carro, ¿verdad?, porque eso es importante para llegar de un sitio a otro, o a lo mejor puede irse con un vecino, y comparten esa, ese gastito que hay que hacer, de gasolina, o la comida, también se la puede llevar, bueno, empiezo por decir, que el 5 y 6 de mayo, en el Teatro Bertita Guillermo Martínez, que es en Santurce, de la Sala Jesús María San Román, se va a llevar a cabo, el 25º Festival Internacional de Percusión, eso va a estar sabroso, la percusión, eso va a estar bueno, así que ya sabe, del 5 y 6 de mayo, de otra parte, mira el Festival de la Cabe, en Maricao, el 5, 6 y 7 de mayo, ¿te gusta el café?, a mí me encanta el café, a mí me encanta el café, ahora por la tarde me lo tomo, mira, descafeinado, porque ustedes saben que me pongo hyper, más hyper de lo que soy, y Julia, Julia Bello, me ha regalado un café delicioso, descafeinado, gracias, cariño, por eso está delicioso, bueno, pues es el Festival de la Cabe en Maricao, y hay música, hay espectáculos artísticos, de todo para todo el mundo, para grandes, medianos y chicos, sí, hay de todo, así que ya sabe, todos los caminos conducen a Maricao, al Festival de la Cabe, 5, 6 y 7 de mayo, mire, ¿le gusta el teatro en Mayagüez?, ahora va a haber una obra el 6 de mayo, en el Teatro de Mayagüez, y usted puede ir a tiquetera.com, a buscar, a comprar esos boletos, ¿cómo se llama la obra?, Los Tóxicos, me dice que es muy buena, conozco a todo ese elenco, fabuloso, y me dice que es muy buena, Los Tóxicos, así que ya sabe, y por otro último, pero no menos importante, si le gusta el arte, la exhibición, las exhibiciones artísticas, ¿verdad?, el arte plástico, pues mira, Leyendas Piratas, una exhibición en quebradillas, a cargo del artista, Jonathan Álvarez, le dije que había de todo para todo el mundo, y esa exhibición, es el sábado 6 de mayo, y el domingo 7 de mayo, de 3 a 10, de la noche en el Coliseo, Raymond Dalmauio, teatro, arte, música, percusión, café, le digo yo, que en Puerto Rico, hay de todo para todo el mundo, mire, no se vaya, porque ya regreso de la pausa, vamos a estar hablando con Astrid Segui, de Maternidad Feliz, así que no se vaya, que regresamos con más, en Emociones con Sabor. No te vayas, en breve regresamos, a Emociones con Sabor. Éxito total, se extiende la oferta de Pura Energía, compra un sistema solar, y recibe 500 dólares de bono, instalación en 25 días, y no pague nada hasta septiembre, Pura calidad, puro servicio, Pura Energía, 787-230-9070. Mi nombre es Sidmarie Quiles Salas, subgerente de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla. En la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla, ofrecemos diferentes productos, como préstamos personales, préstamos comerciales, préstamos hipotecarios, préstamos de auto nuevo y usado, tarjetas de crédito, y líneas de crédito. Para mayor información, puede comunicarse al 787-891-1755, o nuestra página www.aguacoop.com, y nuestras redes sociales Cooperativa de Aguadilla, la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla, tu verdadera cooperativa. ¿Quieres un sistema de energía renovable con el mejor servicio y el mejor equipo? La compañía es pura energía. Y de vuelta a Emociones con Sabor, con Madeline Rivera Otero. Y de vuelta a Emociones con Sabor, ya estamos con nuestra colaboradora, Astrid Segui, de Maternidad Feliz. Y hoy vamos a tocar el tema sobre el vínculo emocional, ese vínculo que es para toda la vida, pero que se crea en ese momento de lactancia, en esa relación de mamá con bebé. ¿Y quién mejor que Astrid, de Maternidad Feliz, para que nos hable sobre ese tema tan importante? ¿Cómo estás, Astrid? Hola, gracias por haberme invitado nuevamente. Es un placer ver a estar con ustedes. Claro que sí. Así es que, para hablar de los temas que me gustan. Claro, que te apasionan. Bueno, y yo estoy feliz porque en la familia tenemos una nueva integrante. Nació hace dos días una bebé esperada por muchos años y llegó. ¡Ah, qué hermoso! Sí, 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 sí. Así que este tema es importantísimo. Excelente, excelente. Sí, sí, sí. Oye, pero antes de entrar de lleno al tema, ¿puedes explicar a las personas que se unen por primera vez a Emociones con Sabor de qué se trata Maternidad Feliz? Sí, Maternidad Feliz se trata de una entidad educativa para manejar, ¿verdad?, este proceso tanto de embarazo. Esas personas que quieren prepararse, ¿verdad?, en cómo cuidar ese embarazo, cómo lograr un parto lo más seguro posible, ¿verdad?, en una manera controlada. Esto que le llaman parto sin dolor realmente no es real, pero con conciencia, un parto seguro, un parto acompañado, donde no es sin dolor, pero sí es con control. Y pues todo eso lo trabajamos, además de que trabajamos la mamá posparto en ese cuidado de recuperación, con esos bebitos, ¿verdad?, en el término de la lactancia, cómo están en ese proceso, y los acompañamos durante todo su proceso de crianza. Aparte de la crianza también lo trabajamos, porque después estamos cocinándola al bebé, hacemos diferentes talleres de estimulación apropiada del bebé, o sea que se quedan con nosotros en pre-Hindel, como digo yo. Excelente. ¿Y dónde están ubicados, Asfid? Estamos ubicados en Atorrey, en la avenida Ostos 377, bien cerquita de Plaza Las Américas, allá en San Juan, y nuestros teléfonos, pues, ¿verdad?, están disponibles también todo el tiempo, que es el 473-3377 con el 787-473-3377. Excelente. Bueno, pues vamos a hablar sobre ese vínculo emocional durante la lactancia. Sí, pues mira, inmediatamente que nace un bebito, sea parca o sea cesárea, es bien importante ese contacto piel a piel. Cuando te dan un masaje encima de la ropa, no se siente igual. No. Pero cuando te lo dan, ve la piel a piel y se conecta tanto la piel de la otra persona con la mía, pues inmediatamente hay unos receptores que están en nuestra piel que se activan. Y automáticamente hay unos químicos importantes como las tonlas endorfinas, que es la que te hace sentir como, ¡ay, qué rico se siente! ¡Ay, sigue dándome masajes! Ese estado de bienestar. Es un bienestar. Pero eso no es magia, eso es ese contacto que se genera cuando hay contacto piel a piel, no en la ropa, sino piel a piel. Así que cuando este bebito inmediatamente es transferido a su mamá, que yo le digo a todas las mamás, inmediatamente que nazca, usted le va a decir al médico, doctor, me lo pone aquí encima. Yo quiero ser la primera persona en abrazar a este bebé. De hecho sea cesárea, si la cesárea todo nació bien, sería bueno que las mamás estén orientadas y los papás y las personas de apoyo a que le bajen la pantalla porque la cesárea la ponen como, ¿verdad? ¿Para que no se vea la barriga abierta? Sí. Ah, no. Pues porque no sabemos cómo la persona va a reaccionar y la tienen vela sedada de la cintura hacia abajo. Pero yo estoy consciente y estoy escuchando, por lo que también esa mamá puede decirle, me baja un poquito la pantallita para yo ver el bebé cuando usted lo está, que yo lo pueda tener la experiencia. Y todo eso es vínculo porque ya yo estoy haciendo el detalle de entender que este bebé ya está saliendo al exterior y que es real. ¿Desde ahí? Desde ahí. Wow. Desde ahí. Porque hay unas etapas que hay una teorizante que nosotros, para nosotros es la estrella del embarazo y el posparto en la área emocional que se llama Reba Rubin. Y ella establece unos pases en ese proceso o desde que te embarazas o en el posparto. Y en el posparto, Reba Rubin dice que ese impacto de ver a tu bebé y entender que nació el bebé no se da tan rápido. Y para colmo, me lo llevan para allá y yo no tuve contacto piel a piel, esa fase de Reba Rubin que establece esa primera relación no se va a dar. Y entonces, eso crea unas lagunas que pudiera iniciar un trigger para un problema de problemas emocionales, de depresión sexualmente, que es lo que no queremos en esta mamá. Así es que ese primer paso es que esa mamá se haga consciente de que ese bebé nace y de que es un momento real que no es, no es. Así es que te... Ajá, te iba, te interrumpo para preguntarte algo. Este, pero si hay alguna complicación en ese parto o en esa cesárea y esa mamá, tu mamá está apta en todo momento para solicitar eso, ese contacto piel a piel con un bebé. Ok. Mira, lo perfecto es que esta mamá se prepare desde el embarazo para dos canastas, ¿verdad? Ok. Yo quise que fuera lo más natural posible y lo perfecto, pero yo tengo que prepararla también para los posibles problemas. Así es que si es una mamá educada de antemano, esa mamá sufre menos impactos emocionales porque ciertamente sabe que hay dos canastas que yo puedo hacer un plan de parto, pero esto puede cambiar dependiendo de las situaciones que se dan. Normalmente una cesárea tiene una posible complicación, por lo tanto hay un neonatólogo obligado en una cesárea porque tan pronto nace un bebé de la barriguita puede tener que aspire líquido amiódico y acá hay sus complicaciones, por lo tanto tiene que estar el especialista ahí accesible en la cesárea. Así es que siempre ese primer contacto que va a tener el bebé cuán pronto nace de la cesárea es que el neonatólogo como que lo vea, pero si en ese proceso de que sale de la cesárea el que la mamá lo pueda ver, inclusive hay dos revistos médicos que si se lo ponen aquí y le cortan el cordón umbilical aquí así, aunque sea cesárea, porque ya lo planificaron, ya se conoce qué tipo de familias que yo tengo ahí, porque no cualifica todo el mundo, pero cualifica que se pueda dar y entonces el neonatólogo evalúa en ese momento algo rápido, ver que ese bebé no aspiró, que pueda oxigenar, que llore, que se estimule para que esa circulación fluya. así que en situaciones normales, en situaciones que no sean tan buenas pues la mamá va a entender que la prioridad es atender su respiración, atender otra. Perfecto, gracias. Sí, pero entonces seguido a eso es el detalle de que cuando esa mamá ya se le da cuenta que nace ese bebé, ok, la primera persona que quiero que mi bebé sea abrazado, sea por mí, sea por esa persona de apoyo, que le puedan hablar, que todo se dé aquí, normalmente les están respetando lo que se le llama la hora dorada y es que esa primera hora el bebé esté inmediatamente con su mamá piel a piel y si lo traen embolladito porque a veces como que lo embollan pues yo le voy a apoyarlo vamos a rompernos la batita y vamos a ponerlo piel a piel de tal manera que ese bebé tenga contacto piel a piel automáticamente en ese contacto piel a piel se regula la temperatura en el bebé y en la mamá los cambios hormonales al salir la placenta que empieza a temblar como una hoja que el cuerpo reacciona a ese cambio hormonal porque pues es el embarazo el que está en el proceso ¿verdad? ya el bebé nació por lo tanto ya las hormonas cambian ya yo no necesito el estrógeno al nivel X tampoco necesito la progesterona tan alta porque ya la placenta nace entonces hay un cambio que la rara por la tena es la que va hasta la arriba el estrógeno va a empezar a bajar o sea que va a haber unos cambios por lo que entonces esa mamá reacciona como en temblando parece que tiene un frío incontrolable pero literal si yo le pongo al bebé encima piel a piel la mamá deja de temblar el cuerpo deja de temblar o sea yo no voy a controlarlo pero lo controla la relación de esa viada ese vínculo se establece porque yo voy a mirarlo fijamente yo me voy a dar cuenta aunque no lo vea como tan real pero como que como que y se establece esa primera relación que es tan importante y de entrada no es para que el bebé lo pongamos la que chupe chupe no 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 para que déjalo ahí déjalo ahí las manos huelen y saben al líquido amniótico el pezón huele y sabe al líquido amniótico déjalo que él nació también de un proceso de parto que él pasó por su esfuerzo y ahora le hablan esto ellos mismos van a empezar eventualmente a moverse ellos mismos van a ir buscando ellos mismos van a encontrar el pezón solito pero por qué no se da esto porque tenemos un profesional de la salud que a lo mejor no entiende o a lo mejor tiene prisa vamos a los que se enfría entonces no permite que el proceso se accede con calma y hacemos un ambiente estresante y las hormonas entonces no se pueden proyectar entonces tenemos que la lactancia no se hizo de entrada y la mismo pie derecho al hacer el bebé porque me lo presionaron o porque me lo presionaron que avanza que hay que se enfría hay que esto mira no se va a enfriar mientras estés encima de ti porque yo soy la mejor incubadora de un bebé y eso está probado que la piel es más caliente que una misma incubadora ahora tengo esta camisa de manga larga estoy calientita pero yo no estoy tan caliente como si me abrigara piel a piel yo tengo frío yo me abrigué pero si yo me abrigo piel a piel yo me caliento así rapidito y mejor o sea que la lógica y la evidencia te habla que la piel a piel es importante que ese establecer esa relación es importante que en Reba Rubin dice que de primero la mamá está como en un shock es mío ¿verdad? otras lloran otras se quedan petrificadas sí es diferente y entonces luego de ahí es que yo entonces me voy dando cuenta yo pude yo pude y hablo de mí de mí de mí de mí pero después al próximo día ay me doy cuenta que si yo tengo un bebé y va por eso y si dejamos que la mamá pase por ese proceso de hablar que lo dijo 30 veces vinieron 30 personas y a las 30 personas le contó pues dejar a que hable porque esa es la etapa si la creamos labura y entonces ahí es que vienen otros problemas porque no dejamos que se viera las etapas como deben de ser y todas las mamás pueden tener postpartum blue que se sienten raras que el cambio hormonal hace que ay Dios mío yo sabré cuidar este bebé y me siento como un sentimiento medio de abrumada porque es mucho ese cambio exacto y si yo dejo que esto vaya pasando bien pues eventualmente estas mamás no van a caer en una depresión el postpartum blue es normal un 70% puede tenerlo pero si lo voy manejando con las etapas evito caer en una depresión que hoy en día se está considerando un 20% o un poquito más de depresión en postpartum mamás no manejadas porque no se ven desde entrada y mañana precisamente vuelve a una actividad educativa que van a hablar sobre las estadísticas de Puerto Rico en cuanto a cómo está la salud mental de las mamás gestantes oh guau qué interesante oye pues no tienes que dar noticias más adelante ajá claro que sí interesante mira Astrid se nos terminó el tiempo qué rápido pero bueno qué rápido pero lo explicaste a las mil maravillas yo quería seguirte escuchando porque eres una persona una profesional preparada en tu área y hay una pasión y un amor que verdaderamente se sale por la por la cámara mira nuevamente el número de teléfono de maternidad feliz si estamos a la orden es 787 473 377 mi mejor eslogan es permite que tu parto te deje recuerdos felices si te si estás educada tú vas a tener poder para eso excelente la educación es la mejor herramienta muchas gracias Astrid cuídate mucho un abrazo fuerte cuídate gracias mire y usted no se vaya porque a regreso de la pausa vamos a estar hablando con Eugenio Crespo del albergue de animales Villa Michelle así que no se vaya que regresamos con más en emociones con sabor no te vayas en breve regresamos a emociones con sabor éxito total se extiende la oferta de pura energía compra un sistema solar y recibe 500 dólares de bono instalación en 25 días y no pague nada hasta septiembre pura calidad puro servicio pura energía 787 230 30 90 70 mi nombre es Enilda Cordero secretaria ejecutiva de la cooperativa de Aguadilla como puedes contactarnos puedes llamarnos al 787 891 1755 escribiéndonos un correo electrónico a info aroba aguaco punto com visitando nuestra página web www.aguaco punto com en nuestras redes sociales facebook e instagram o visitando cualquiera de nuestras sucursales ven y visitanos en tu verdadera cooperativa de Aguadilla pura calidad puro servicio pura energía energía confiable y de vuelta a emociones con sabor con Madeline Rivera Otero y de vuelta a emociones con sabor ya está con nosotros nuestro colaborador Eugenio Crespo de el albergue de animales Villa Michelle y Eugenio nos viene a traer información valiosa sobre cómo proteger a nuestros queridos seres de rabo o tucos no importa seres de cuatro patas oiga cómo protegerlos de esta ola de calor porque si hace calor para nosotros y nosotros pues decimos está bien pues voy a ponerme una ropita más fresca voy a tomar mucha agua pero ellos dependen de nuestra protección así que ahí está oh ahí estaba se fue Eugenio bueno esperamos que se conecten ahí está ¿me escuchas Eugenio? hola hola Eugenio puedes prender el micrófono lo está prendiendo por aquí porque es importante ellos están trabajando todo el tiempo con animales porque son un albergue de animales ubicados en Malagüez Villa Michelle y realmente son las personas que están todos los días trabajando con eso con cómo protegerlos cómo cuidarlos adecuadamente ¿me escuchas Eugenio? ay no no ¿me escuchas? es que yo creo que tiene problemas con el audio con el micrófono que no lo está prendiendo Michelle tú le puedes apoyar ahí sí yo creo que no conecta el audio no está conectando el audio bueno pues mientras Eugenio logramos conexión con Eugenio que está buscando ahí de qué manera hacerlo yo les Michelle por favor me deja saber cuando él esté listo voy a continuar con nuestra audiencia para dejarles saber una noticia que Dios mío me ocupa mucho porque la farmacéutica Merck anuncia la clausura de su planta en las piedras esto no va a pasar hasta el 2025 falta nada un año y medio porque estamos tan este año va a las millas pero el asunto es está por aquí está todavía yo sé que lo vamos a lograr esa esa conversación con Eugenio se va a dar mira este está los tres turnos de la farmacéutica de la planta en las piedras pues se va a dar gradualmente ¿verdad? este ya se habló con los con los empleados pero es importante decir que Manuel Cidre el secretario del desarrollo económico y comercio está trabajando para identificar un comprador para las instalaciones y asegurar los puestos de trabajo así que es una de cal y una de arena sí porque realmente este estos cambios afectan a no solamente a el trabajador sino a su núcleo familiar ¿me escuchas Eugenio? bueno seguimos por ahí cuando esté listo me avisan mire la vida se trata ¿sabes qué? el otro día el otro día yo hablaba de la resiliencia y parte de la resiliencia es improvisar mire hay que estar listos para esas bolas que la vida te envía y que realmente no estamos listos pero o nos bajamos para que para que no nos den en la cabeza o en la cara este o bateamos o bateamos pero para eso para eso hay que estar preparado hay que manejar las emociones hay que educarnos hay que desarrollar destrezas para el mejor manejo de situaciones en nuestra vida así porque si no mira si no definitivamente vamos a estar insatisfechos y nos vamos a frustrar y nos vamos a a molestar y no se trata la vida no se trata de eso porque una cosa es que yo me organice y que en mi agenda todo esté verdad todo esté lindo y con colores esa agenda que yo preparo y muchas veces te he hablado de organizarnos y cuán importante es la organización para nuestra vida porque cuando nos organizamos pues mira el tiempo ay bendito no está para mucho también nos estresamos menos oye muchas veces ahorramos dinero porque nos organizamos y ahorramos dinero porque de repente no hay que dar 40 viajes a diferentes lugares y otra cosa nos organizamos pero definitivamente la vida se encarga y trabajamos con otras personas se encarga de que mira no todo sale al pelo pero si estamos listos si somos resilientes pues mira podemos buscar la manera de de aunque las cosas no salieron como nosotros querramos tal y como lo teníamos organizado pero lo importante es que las cosas salgan y salgan bien y ahí está la resiliencia y mira este yo creo yo estoy bien clara está la resiliencia y está la la consistencia Eugenio está tratando por todos los medios yo no sé porque no nos podemos conectar lo estamos viendo pero no podemos conectarnos así que vamos a seguir porque todavía nos quedan varios minutos que si él logra entrar él logra prender el micrófono o que nos escuchemos todavía tiene tiempo él me está escuchando pero yo ahora Eugenio cómo estás saludos muy bien y tú muy bien gracias a Dios bueno cuéntanos cuéntanos cómo proteger a esos peludos que tanto queremos con estos golpes de calor sí eso es bien importante más en esta época ay Dios mío sabes que tuvimos una tenemos una ola de calor y próximamente se acerca el verano así que hay que proteger a nuestras mascotas ¿verdad? de estos golpes de calor que pueden causar la muerte a su mascota es importante saberlo ok número uno qué consejo le puedo dar no saque a su mascota de pasear yo le diría entre 11 de la mañana y por lo menos 4 de la tarde ese es cuando el calor está en su apogeo el sol está bien fuerte hay dos cosas número uno las patitas de nuestros peludos no están diseñadas para esa brea caliente que sobrepasa los 100 grados ok entonces tampoco su cuerpo no está diseñado para tolerar tanto calor tampoco entonces qué pasa mira vemos que el perro número uno ¿cuál es lo primero que vamos a observar? que el animal está jadeando más rápido de lo que normalmente lo hace ok entonces muchas personas asocian vamos a hacer como lo que ellos hacen bien rapidito exacto entonces la gente asocia eso con que tienen sed y rápido van y lo ponen cerca de un envase de agua y no necesariamente es que tiene sed es que se está su cuerpo se está ese es su sistema de enfriamiento enfriando ok entonces está enfriando su cuerpo porque él no suda él está tratando de enfriarse pero qué pasa qué puede pasar si usted no rápido actúa la temperatura le va a seguir subiendo y ya no va a poderla controlar ok ya va a subir más de lo que él puede enfriarse vamos a decir que su boca es su radiador ok entonces si si sube más la temperatura ahí es que entonces que vamos a ver que el animal se pone que no puede caminar letárgico lo vemos raro si lo tocamos su nariz la vamos a sentir caliente o verdad su barriguita hasta el extremo que va a caer ya eso es ya está ahí bajo el efecto de un golpe de calor oye y te pregunto los gatos eso aplica a los gatos también o no bueno el calor le aplica a cualquier animalito lo que pasa es que son más más propensos los perros y obviamente pues verdad los gatos pues nos vemos paseando o no haciendo estas cosas que generalmente se ven con los animales pero si el calor lo puede afectar y lo puede matar a ambos ok pues que va a hacer inmediatamente consejo inmediatamente busque la sombra moje si está en la casa pues lo ideal es que busque agua agua que no tiene que ser con hielo pero agua fría le echa primero a las patitas y le puede echar por el área del cuello verdad y empezar a echarle al pelo no queremos que sea agua muy congelada para que no le baje en exceso la temperatura pero podemos rápido empezarlo a enfriar si el perro toma le echan un poquito en la boca agua fría para que el perro empiece a tomar y empiece a enfriar ese cuerpo y usted lo va observando claro si vemos que la situación es grave trate de ir al veterinario pero lo que usted llega puede ser la vida o la muerte de ese animalito entonces hay que actuar inmediatamente ponerlo en una sombra echarle a empezar con agua fría verdad si tiene un cuarto con aire acondicionado lo lleva para que ese animal le empiece a bajar esa temperatura porque porque si no el animalito lamentablemente va a morir mira una cosa bien común que vemos es que las personas dicen no lo deje lo deje en el carro un minutito en lo que voy vengo y aunque deje los cristales a mitad mire eso es un horno es un horno se va a morir no hay forma él no puede ese carro no lo puede pasar no lo puede soportar y va a morir muchas veces vemos casos como estos de personas que aunque no yo le deje el cristal a mitad no ese carro está a una temperatura ya sobre los 100 grados 115 grados y mire lamentablemente no lo haga o sea mejor siempre que usted tenga su mascota en su vehículo el aire acondicionado puesto ok eso es importante con el aire todo el tiempo porque aun cuando usted va corriendo su vehículo cuando usted se detiene empieza a subir inmediatamente que tú frenaste el calor empieza a subir allá arriba y nosotros como manos lo toleramos porque usted empieza a sudar y la piel se le empieza a refrescar pero él no entonces él está recibiendo un calor ahí que cuando usted se dé cuenta si no miro atrás el perro tal vez está tirado en el asiento de atrás y ya está inconsciente y que entonces empezar a hacer algo con él los pasos que le dije inmediatamente echarle agua fría tratar de poner aire acondicionado todas estas cosas que son importantes no queremos ver la tragedia yo te voy a decir un caso que fue para mí muy triste una señora vino aquí a vacunar sus dos perros era de otro pueblo vino aquí a vacunar sus mascotas la señora responsable y se fue a hacer una cita médica al emporium y dejó su mascota y dejó su mascota allá y la dejó con los cristales a mitad un poquito abierto parece que ella pensaba que venía mira la señora fue acusada por maltrato de animales en la iglesia porque los dos perritos murieron una buena guardián una persona que se preocupaba ese descuido fue suficiente para que fuera acusada por maltrato de animales un maltrato para ella es innecesario porque yo me consta que ese mismo día los vino a vacunar con nosotros imagínate esa dejade no pensar le trajo la consecuencia a la mascota así que por favor en estos tiempos mantenga no juegue con ellos en el patio otra cosa es que mandamos a los jóvenes a los niños a la hora del mediodía con el perro en el patio mire no son horas la temperatura está muy caliente es importante que los animalitos los mantengamos frescos todos los días ponga el agua fresca a su mascota en la sombra donde el sol no le de esa agua se mantenga todo el tiempo fresca que el animal sepa que si está en el patio tenga su sombra donde el guarde se hace del calor es importante también todos esos son cositas importantes que tenemos que pensar y me imagino antes de irnos porque se nos acabó el tiempo Eugenio no llevarlos a la playa o es recomendable llevarlos a la playa con esto en la playa hay muchas sombras hay muchas áreas de sombra en algunos en algunas playas exactamente por eso usted tiene que ser ahora si usted está metiendo el perro al agua y después se salió para la sombra pues ese animal se está manteniendo su cuerpo como con el agua se está mismo refrescando pero uno conoce a su perro si usted ve que el perro está lento que mira algo le está pasando usted conoce a su mascota si no está haciendo lo que siempre hace algo está pasando y entonces tome acción rápido que puede ser un golpe de calor que en muchos casos puede ser puede causar la muerte perfecto Eugenio antes de irnos ¿cuál es el número de teléfono del albergue de animales Villamichel? aquí a Villamichel nos pueden llamar al 787-834-4510 y nos pueden ver por nuestra página de Facebook por Villamichel albergue se pueden darle like a nuestra página ya tenemos como unos 40 y pico de mil seguidores en nuestra página ¿verdad? y que eso es importante y ver lo que está pasando los animales de adopción las actividades que tenemos que ¿verdad? ustedes estuvieron allá con nosotros este año en ese santo show y saben cómo se pasa allí de show en ese santo show se pasa de show exactamente y los planes próximos que tengamos y saben que los servicios de la albergue ¿verdad? siempre están disponibles tanto para esterilización como para su atender a su mascota ¿verdad? de cualquier condición que usted entienda que le necesite excelente Eugenio un abrazo fuerte muchas gracias muchas gracias cuídate mucho bueno hasta luego mire y usted no se vaya porque a regreso de la pausa vamos a estar hablando con David Portalatín sobre mire cómo hablar con nuestra pareja sobre dinerito es importante la educación financiera en la pareja así que no se vaya que regresamos con más en Emociones con Sabor no te vayas en breve regresamos a Emociones con Sabor éxito total se extiende la oferta de pura energía compra un sistema solar y recibe 500 dólares de bono instalación en 25 días y no pague nada hasta septiembre pura calidad puro servicio pura energía 787-230-9070 nacimos en el corazón de Aguadilla para brindar a nuestros clientes la oportunidad de lograr sus sueños y concretar sus metas somos tu verdadera cooperativa de Aguadilla que durante los pasados 74 años nos hemos solidificado como la cooperativa de la comunidad aguadillana gracias a nuestra familia de socios hoy nos mantenemos a la vanguardia con productos y servicios que cumplen con las necesidades de cada uno de nuestros socios fundadores en la cooperativa de Aguadilla siempre estaremos contigo cooperativa de Aguadilla tu verdadera cooperativa pura calidad puro servicio pura energía energía confiada y de vuelta a emociones con sabor con Madeline Rivera Otero y de vuelta a emociones con sabor ya estamos listos para escuchar a David portalatín CPA y nos va a estar hablando en su segmento de educación financiera mire sobre cuán importante es hablar sobre las finanzas en la pareja porque es un tema importante como cualquier otro y hay que hablarlo pero a veces hay personas que no quieren hablarlo por una razón o por otra porque dicen no eso no es tan importante mire es importante pero David nos va a hablar y nos va a decir por qué es importante y cómo hacerlo cómo hacerlo y eso también es parte de una relación saludable ya se está se está conectando hola David hola Madeline cómo estás yo estoy muy bien y tú yo estoy muy muy bien y ahora mejor que estoy aquí contigo qué bueno qué bueno verte gracias gracias por esas palabras siempre muy muy galante bueno David lo tuyo es la educación financiera eres CPA eso es correcto hay un tema que te solicité porque es importante hablar del dinero en la pareja cuando dos personas se unen yo creo que hasta desde el noviazgo si ese noviazgo tiene una va en miras de una relación sólida hay que hablar del dinero eso es así eso eso es sabes que una de las razones de divorcio más grande en Puerto Rico y en Estados Unidos es por el tema del dinero es por el tema financiero imagínate la importancia que tiene eso dentro de la de la relación de matrimonial y dentro de cualquier relación en definición legal un matrimonio constituye una sociedad de bienes gananciales qué quiere decir eso esto es como si fuera una sociedad de dos socios en un negocio mira el matrimonio es eso somos socios somos socios con unos privilegios mayores ¿verdad? ajá con unos socios somos unos socios en todos los aspectos de nuestra vida y no deja de ser cierto que también para el área financiera entonces cuando tú haces una sociedad es porque estás uniendo unas capacidades y estás uniendo unas 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 áreas financieras para lograr una fortaleza aún mayor ¿verdad que sí? cuando hacemos una sociedad en un negocio es igual en el matrimonio cuando nosotros unimos nuestras capacidades financieras en el matrimonio y tomamos decisiones financieras juntos y tomamos tenemos una estrategia financiera juntos y un presupuesto financiero juntos somos mucho más fuertes la gente a veces no se no se da cuenta de de cuán fuerte puede ser una sociedad de bienes gananzales de un matrimonio mucho mayor que el tú tener lo tuyo por tu lado y yo tener lo mío por el mismo por lo tanto sí es importante que en un matrimonio se dialogue sobre finanzas se trabaje juntos sobre finanzas se tenga un presupuesto conjunto sobre finanzas y se tomen decisiones financieras a corto y largo plazo juntos eso es crítico eso es crítico sí yo escucho tanto en la calle y con personas bien llegadas bien allegadas a mí ok mira lo suyo es suyo lo mío es mío tenemos unas cositas que tenemos en común pero cada quien con lo suyo eso se repite tanto y yo me imagino tú como CPA y como persona que trabaja tanto con la educación financiera orientando a otras personas me imagino que lo has escuchado lo veo a diario y te tengo que ser honesto sucede que también es que hay mucho temor en nuestra sociedad hay mucho temor de que ay si no me va bien ah si algo sucede entonces es mejor mantenerse para las cosas porque yo sé que un divorcio es difícil y todas estas situaciones son difíciles cuando hay una ruptura financiera porque hay una ruptura de esa sociedad de bienes gananciales oye pero no podemos entrar a una relación pensando que nos va a ir mal tenemos que entrar a una a una relación positivamente pensando que nos va a ir bien y que tomemos decisiones que vayan a fortalecer esa área financiera eso te va a ayudar también en el área emocional claro porque si tienes una buena vida financiera con tu pareja con tu esposa esposo eso te va a ayudar a que puedan ser aún más felices en el área emocional y en el área conyugal y porque David eso va a durar cosas para la hora sí 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 porque yo recuerdo que mi mamá decía el dinero no lo es todo nena oye pero hace la cosa más fácil y es importante es importante porque comemos podemos tener un pedacito de tierra y sembrar pero hay que comprar comida vamos hay que pagar gasolina hay que comprar medicina en la educación para todo necesitamos dinero y más aún cuando tenemos hijos y demás pues mira tenemos tenemos un compromiso con no solamente tú y yo sino con nuestra familia completa y lo importante es tratar de proveerle a ellos lo mejor que nosotros podamos proveerle que ellos tengan una vida también financiera bien positiva y se puede lograr se puede hacer y es cuestión de esto es todo cuestión de diálogo esto es todo cuestión de ponernos de acuerdo el área financiera es eso a veces es negociar claro bueno como en cualquier como un negocio exactamente y hay veces que hay que que mira este dar de la para comer para comer de la pechuga eso mismo es verdad que sí es que yo con los bueno tú sabes que yo con los dichos yo soy medio medio enjelado otro me ha enseñado un montón de ellos pero me enjelado de vez en cuando pero es la realidad sí entonces hay una negociación hay veces yo me acuerdo que cuando yo me sentaba con Abby ¿por qué no hacemos esto? ¿hacemos esto otro? y había veces que Abby me decía David tú sabes lo que hay que hacer hazlo tú no tienes ni que decirme no 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 yo quiero que lo hablemos yo no quiero que sea sorpresa para uno o para el otro esto es importante que lo dialoguemos quiero saber que si estás de acuerdo de verdad porque no porque yo quiero hacerlo sino porque oye es algo que tú lo veas correcto para nosotros y ese sentarse a dialogar es lindo es bien bueno es bien positivo a largo plazo porque estás tomando decisiones para los dos y eso es bien importante sí es saludable y como tú dices se se negocia pero en esa comunicación se abren muchas puertas o también salen muchos muñequitos por ahí se establece una comunicación mira había momentos que nosotros nos sentábamos a ver el presupuesto o no mentiras mías a comparar lo que había sucedido durante el mes pasado cuando yo cuadraba banco la reconsideración bancaria y cuadrábamos el final del mes y lo comparábamos y nos sentábamos a ver en qué porque es una de las cosas importantes en qué se te va el dinero hay gente que no sabe no tiene ni la más mínima idea en qué se te fue el dinero y cuando tú te sientas y realmente lo tienes desglosado tú mismo te llevas sorpresa de cosas que tú gastaste y nos sentábamos y dices adiós yo gasté esto este mes en eso en esto otro y nos sentábamos a mirarlos y eso nos concientiza claro y es y es y es algo lindo por el diálogo que conlleva por eso ahí también sabes cuál es la importancia de eso para la otra persona porque a veces uno no no ah pero te gastaste en pelo y uña esto este mes es adiantro ah no eso no es negociable eso es importante pues ya tú sabes que está en el orden de prioridad que no es negociable y te y te y te y te concientizas de eso pero entonces tomas decisiones sobre otras cosas que pues mira si son son más de 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 discreción ah pues entonces podemos cortar aquí acá y acá ay qué bueno y entonces nos ponemos de acuerdo y hablamos y y eso es un ejercicio bien bonito perfecto me encanta mira antes de irnos David eh cuáles son si tú dije dijeras el uno dos tres cuatro que cuando las parejas se sientan hablar que es lo primero que deben tocar en cuanto a la educación financiera cuanto a la educación financiera número uno tienes que saber en qué dónde se te está yendo el dinero eso es lo primero eso es lo primero si tú no sabes a dónde está saliendo el dinero no hay manera no hay decisión que tú puedas y no importa lo que se ganen tú te puedes ganar lo que te ganen te puedes ganar X pero si gastas X más YZ de nada te sirve por lo tanto saber a dónde se está yendo tu dinero es crítico lo segundo que es sumamente importante es tenemos que hablar dónde queremos estar a corto y largo plazo a dónde cuáles son nuestros sueños cuáles son nuestros objetivos porque esa es la manera de planificar yo quiero mira una de las cosas yo me sentaba con Abby ven acá que queremos lograr largo plazo aquí mira yo quiero llegar a esta edad teniendo mi casa salda ese era un objetivo que nosotros teníamos yo quiero llegar a esta edad sin deber un centavo ese era un objetivo que nosotros nos trazamos ¿por qué? porque queríamos tener una libertad financiera y entonces pues en ese momento teníamos nuestras deudas y teníamos nuestras cosas pues entonces si queríamos llegar a ese punto saldo de todas nuestras deudas pues mira teníamos que crear un plan para llegar ahí pero lo primero que teníamos que definir es a dónde quiero llegar por lo tanto ok estos son nuestros objetivos sentarte a crear objetivos claros financieros mira y pueden ser hasta descabellados mire creeme no existen objetivos descabellados todo objetivo puede trabajar para ello pero ¿a qué tú puedes llamar un objetivo descabellado David? mira yo yo he escuchado bueno para algunos para algunos el tú llegar a a los 50 años sin deuda y no deber un centavo y tener tu casa saldo para algunas personas eso es descabellado descabellado para mucha gente se puede lograr lo que lo que sí es tienes que crear un plan para eso ok es un plan para eso hay un plan algo descabellado no, yo quiero a esta edad poder viajar tres veces o cuatro veces al año porque eso es lo que nosotros queremos porque es algo que eso nos apasiona mira, eso para algunos puede ser descabellado pero ¿sabes qué? se puede lograr si haces un plan hay otros que dicen mira, yo quiero ser millonario yo quiero a esta edad haber alcanzado llegar en tener en el banco tres millones de dólares porque eso es lo que quiero tener eso para tener mi cojín y no tener que pensar en nada más en mi retiro ¿sabes qué? haz tu plan puede sonar descabellado pero si no creas un plan para llegar a una meta entonces se convirtió en un sueño y no y nada más por lo tanto establecete una meta puede ser sumamente agresivo pero establecetela y luego trabaja hacia ella hacia ella y esa es mi recomendación por lo tanto saber dónde se está yendo todo lo que recibe crear unas metas tener unas metas bien bien claras de dónde tú quieres estar a corto y largo plazo y finalmente hacer tu plan para alcanzar esas metas esas son cosas bien básicas pero que cuando las trabajas van a ser bien poderosas porque te va a dar control exacto y el control para que tú lo tengas te da una libertad mayor oh sí oh sí eso es cierto muy cierto David gracias ah no no gracias a ti espectacular espero poder contar contigo para más siempre información sobre educación financiera que hace falta en todo momento siempre estamos a tus órdenes de verdad gracias para servirte claro que sí un abrazo gracias cuídate mucho cuídate y a ustedes amigos gracias por habernos sintonizado a través de las emisoras que son parte de la red informativa de Puerto Rico y del 92.1 FM HD4 nosotros nos vamos a ver y nos vamos a escuchar mañana en otra edición de emociones con sabor cuídense mucho chao chao nos vemos David gracias por sintonizar emociones con sabor con Madeline Rivera Otero recuerda sintonizarnos de lunes a viernes a las 2 pm a través de red 93.7 FM 1200 AM radio grito cumbres 1470 AM y 106.3 FM éxitos 1530 AM y 98.3 FM emisoras que son parte de la red informativa de Puerto Rico y 9 y 9 y 9 y 9 y y y